El turismo es el que al final se ha comido la ciudad. Los locales, que es mi público, están tan cansados que todo sea como muy enfocado al turismo. Ahora mismo en las Ramblas no se habla español ni catalán. Hay demasiada gente para la ciudad que tenemos. Tú si vas por la calle y ves cualquier mensaje relacionado con el turismo o la turismofobia, le pones tres Ws al principio y punto ro al final, yo redigiré a la página web donde podrás encontrar información sobre el proyecto turistgo.ro. Me encanta la Comunicación, me encanta los clubes. Tienes que ir a la Comunicación. ¿Estás cansado de tomar las mismas fotos de todos los demás en Instagram? Pues visitar la Comunicación. Tenemos que saber que no les gustan los turistas aquí más. Es más grande. Si no sabes dónde ir, puedes ir a la Comunicación. Este año, ahora que me lo has hecho ver, iré a Electric Castle. El festival es ahí. Nos vemos en Electric Castle. 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 Electric kamera. metrosacenar las mismas individuales. También hay un penalibus. Lo del time. Lo del tiempo armado. Lo del tiempo agarra Lo de sus ключos que otros eventos involucrados. Lo del tiempo requinados. Impac neste contrato de suerte. iano. A tomar por donde? A tomar por clubs todos